Se viene la fiesta más grande de nuestra tierra Nuestro carnaval de negros y blancos Y aquí te recuerdo los días que vamos a vivir en este carnaval 2 de enero Ofrenda a la Virgen Carnavalito Son guaguitas así de chiquiticos Y son nuestros futuros artistas del 6 de enero Y en la plaza del carnaval encuentro de colonias y corregimientos 3 de enero Desfile de Canto a la Tierra Donde más de 4 mil danzantes y músicos le dan vida a la senda del carnaval 4 de enero Desfile de la familia Castañeda La familia Castañeda se une con los campesinos de nuestros corregimientos Los colectivos teatrales y los perfumados para disfrutar el carnaval 5 de enero Negros Una pintica por favor Día dedicado única y exclusivamente al juego Siempre con mucho cariño y respeto 6 de enero Blancos Cerramos nuestros carnavales con el desfile Magno La exposición más grande que hay De música, arte y cultura 7 de enero Y nos vemos para el Festival del Cuy y la Cultura Campesina Así que comer harto cosito ¿Qué esperas? Disfruta y protege cada día de nuestro carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!